¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo, perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Vamos! 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya Quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras I'm here to have a drink And I don't give a I don't give a links Money powered Respect, buy phone call I know you my bro But I don't need it more Money powered Respect, buy phone call I'm here to have a drink I'm here to have a drink